Alerta de máxima seguridad, Huawei podría haber robado valiosa información del armamento nuclear de los Estados Unidos. Mis amigos, les contamos que durante la última década se detectó una escalada sin precedentes de casos de espionaje chino en suelo estadounidense. En consecuencia se desató una serie de actividades de contrainteligencia por parte de las agencias federales de seguridad, quienes confirmaron las intenciones del régimen comunista chino de obtener de manera ilegal información valiosa, tanto de ciudadanos como de organismos estadounidenses. Recordemos que desde el año 2017 el FBI y otras agencias vienen investigando compras chinas de tierras estadounidenses en sectores vecinos a infraestructura crítica, el comportamiento de ciudadanos chinos sospechosos, así como embajadas, consulados y empresas chinas acusados de colaborar con el tráfico de información. Entre los casos más alarmantes detectados por el FBI se encuentra el equipo de antenas Huawei de fabricación china en la cima de las torres de telefonía celular cerca de bases militares de Estados Unidos. Según múltiples fuentes reportadas en una reciente publicación, el FBI determinó que los equipos de Huawei son capaces de capturar e interrumpir comunicaciones altamente restringidas del Departamento de Defensa, incluyendo también las utilizadas por el Comando Estratégico que supervisa las armas nucleares del país. Preocupación por la presencia de equipos Huawei cerca de instalaciones militares estadounidenses. Las preocupaciones por la presencia de antenas y equipamiento Huawei en los Estados Unidos tiene larga data y es sabido que las agencias federales desde hace años están investigando sobre estos asuntos. Los resultados de la investigación del FBI recientemente publicada por aseguran que no hay dudas respecto a que los sistemas de Huawei instalados tienen la capacidad de interceptar no solo el tráfico celular comercial, sino también las ondas de radio altamente restringidas utilizadas por los servicios militares y de inteligencia federales. Esta posibilidad le da al régimen chino un enorme potencial al obtener acceso, entre otras cosas, al sistema informático del arsenal nuclear estadounidense. ¿Y tú, mi amigo, qué piensas? Por favor, déjame tus comentarios al respecto. Gracias.